2012 fue el último año en que una cárcel abrió en Chile. Se estima que el país mantiene una población penal de 41.000 cupos. Sin embargo, en 2017 comenzaron las obras de ejecución del moderno complejo penitenciario La Laguna en la localidad de Aldea Campesina, al norte de Talca. Un proyecto que en lo general está listo. En un recorrido por el nuevo establecimiento, el ministro de Justicia confirmó una fecha para su apertura. Y esperamos inaugurarlo a fines del próximo año en operación. Este es probablemente terminará siendo en el corto plazo el recinto penitenciario más grande del país, con distintos módulos, incluyendo máxima seguridad. Ustedes han visto en el recorrido además las particularidades de él. Pero además, en su interior tiene talleres, liceos, centros hospital penitenciario. Y por lo tanto esperamos que no solo sea un centro que albergue a muchas personas, sino que sea un centro penitenciario modelo, no solo para efectos de seguridad, sino que para efectos de reinserción. Este centro carcelario está emplazado en un terreno de 40 hectáreas y considera una superficie construida de 63.000 metros cuadrados. Está dotado de la más alta tecnología en materia de seguridad para recibir allí a personas que cumplan con diversas condenas. El recinto en sí, comprende un poco más de 6 hectáreas, casi 6 hectáreas de media, va a tener una cobertura de 2.320 internos, repartidos en 14 módulos, además de la habilitación de algunos lugares especiales, que si bien es cierto no son módulos, pero sí son para internos de condiciones diferentes. Se espera que empiece a funcionar ya en el último trimestre del 2024, una vez que ya se implemente en su totalidad el recinto y también se complemente la cantidad de personal que va a llegar a hacer funcionar el recinto de la laguna. A fines del año pasado, la Comisión de Recepción de Obras Civiles del MOB detectó casi 2.000 observaciones, las mismas que están siendo superadas para poner en marcha las operaciones de este establecimiento penal. Existen algunas cosas pendientes que hay que abordar, que están pendientes por parte del Estado, algunas que tienen que ver con el ingreso a este recinto, que esperemos que estén todas resueltas de aquí a su inauguración y su puesta en marcha definitiva al próximo año. Y además de eso, acá hay un conjunto de hectáreas adicionales que permitiría seguir desarrollando otras unidades, principalmente pensado en educación y trabajo para el trabajo de gendarmería. Así que conjuntamente con cumplir con los objetivos de gendarmería, también nos interesa cumplir con los compromisos que hay con la ciudad. Compromisos basados en dar otro uso al terreno en el que funciona la actual cárcel en el centro de la ciudad y que data de 1864 con una población penal cercana a los 1.000 reclusos. Allí el municipio pretende levantar un barrio cívico con el apoyo de universidades y servicios, algo que no será inmediato debido al déficit penitenciario existente. Talca no puede ser una zona de sacrificio y mantener dos cárceles. En las conversaciones sostenidas durante el mes de julio en el Congreso con el Ministro de Justicia, se manifestó la apertura para ver cómo resolvíamos y enfrentamos estas dos situaciones. Y ahí se nos dijo que iba a existir gradualidad en el traslado de la población penal de la cárcel de Talca hacia la cárcel de Laguna. Se ha hablado de un periodo de dos años aproximadamente. Esperemos que se sea así y hoy día lo que le hemos entregado al ministro es una carta o un oficio reiterando la solicitud de que se declare la presidencia de la actual cárcel de Talca para poder desarrollar ese proyecto. Presidencia que tuvo acogida por parte del secretario de Estado. Con relación a las obras complementarias del recinto al que está prácticamente terminado, se esperan resoluciones asociadas a su pronta habilitación, conservación y operación. De no mediar dificultad, éste iniciaría su pleno funcionamiento en los plazos anunciados en paralelo a la actual y añosa cárcel Talquina. Gracias. Gracias.